Sentida nota de duelo, nuestro amigo y hermano Pito ha fallecido. Que su alma descanse en paz. El velorio será este sábado 31 en la funeraria San Francisco de Asís. Tendremos refrigerios, picaderas y cerveza bien fría. Al recordarte, ojalá pudiéramos ver el tiempo. Sentida nota de duelo, nuestro amigo y hermano Pito ha fallecido. Que su alma descanse en paz. El velorio será este sábado 31 en la funeraria San Francisco de Asís. Tendremos refrigerios, picaderas y cerveza bien fría.